Ayer se posesionaron cinco embajadores, entre ellos la líder aroaca Leonor Salabata, quien fue designada por el Gobierno Nacional como embajadora de Colombia ante la ONU. La embajadora y representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Salabata, indígena del centro del mundo, el corazón del mundo es que se dice, ¿cierto? Y que conmemoramos 15 años hoy, precisamente, de la expedición de los derechos de los pueblos indígenas como un tratado internacional. Hoy, a partir de hoy, te vas a reunir con centenares de naciones en toda la diversidad cultural, étnica, humana. En ese sentido, no es una gran conmoción que llegues, porque eres otro pueblo más de la diversidad mundial, del gran arco iris. Pero para nosotros es fundamental, porque como embajadora y representante permanente de Colombia ante la ONU, representas la raíz de Colombia. la raíz ancestral, la voz de los pueblos indígenas originarios, verdaderos dueños de este país, desde antes de que el primer español pisara estas tierras, que quizás no era ni español, porque siendo tropa quizás era marroquí, árabe. Esa representación en manos del pueblo indígena me parece fundamental ante los pueblos del mundo. Representas aquí blancos, representas afros, representas pulatos, mestizos, todos los colores, todas las sangres reunidas en nuestras venas, pero fundamentalmente representas nuestra raíz ancestral. Lo que nos hace diferentes a los europeos, lo que nos hace diferentes a los anglosajones, lo que nos hace diferentes a los latinos, que son europeos, lo que nos hace diferentes incluso a los afros, lo que había atrás, antes de. Y esa raíz ancestral es la que tiene nuestra voz ante los pueblos del mundo. Para hablar de derechos humanos, para hablar de la paz, para convocar al mundo en contra de nuestra propia guerra y nuestra propia violencia, para convocar al mundo y en eso debemos liderar para luchar contra la crisis climática. Ya tú sabes de las tierras inundadas en el Caribe, un año los campesinos de La Mojana, inundados en tierras donde si están secas están las vacas y si están inundadas están los seres humanos. Con lo que puede pasar en toda la zona del canal del dique, con lo que está pasando en el San Jorge y en el Sinú, que se va a extender hacia las tierras del sur, del Atlántico y del Magdalena y del César y de la mismísima Guajira. Y desde ese centro, corazón del mundo, que es la Sierra Nevada, pues partes desde esos valles chéveres, bonitos, hermosos, desde tus pueblos de la sierra a representarnos en Nueva York. Quizás dejamos con la boca abierta un poco de gentes que piensan que esos cargos son para los viejos descendientes de los esclavistas. Ahora es para los descendientes de los esclavos y de los siervos a los que condujeron a la fuerza a ese tipo de Estado. Entonces, nos va a representar bien, Leonor, y con sabiduría a convocar al mundo a luchar contra su mayor problema, que es producto de entender el desarrollo matando la naturaleza, de la crisis climática. Ahora la crisis climática nos puede matar a todos nosotros. Es como una devolución de la naturaleza, del planeta. De Gaia, dice una filósofa. La venganza de Gaia sobre nosotros para intentar acabarla. Pero se trata de reequilibrarnos con el planeta, reequilibrarnos con la vida para sobrevivir en el planeta. Y los pueblos indígenas de América sí que saben enseñar eso. Le pueden enseñar a los premios Nobeles de Economía eso. Le pueden enseñar a quienes han salido de Harvard y de MIT y de las mejores ciudades, universidades europeas, cómo es equilibrarse con la naturaleza. Lo que no aprendieron a hacer ellos, lo podemos enseñar nosotros, para que la humanidad pueda vivir en el planeta. Así que mira el trabajo que tienes por delante. Gracias. Gracias.